¿Qué tal? Les habla su amigo Ubi Silva, vocalista de la banda yuridense. Esta canción va dedicada ya para ver y con mucho cariño de parte del amigo Andrés. Ojalá que tome bien las cosas y ojalá que regrese con él. Que haga lo posible por este amor de ya hace mucho tiempo, muchos años, ocho años. Y voy a cantarle una canción, ojalá sirva de algo. Ojalá toque tu corazón y ojalá que pueda regresar con él. Toda vez que él te quiere mucho. Y de de veras. ¿Sale? Dice Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Tú haces que a diario quiero estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esa tierra Y que me hace soñar cada vez que me besa Y me pone a temblar Y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Que hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón De ser Por el amor verdadero Amén Amén Amén